Para Marco Enríquez Ominami, su candidatura sube y despierta simpatía. Precisó que el partido progresista, independientes y medioambientalistas propusieron construir una gran mayoría, pero no quiso una parte de la concertación y otros partidos no han respondido. Hoy su candidatura va a primera vuelta. Su visión de Magallanes es que tiene un futuro productivo y turístico y que se requiere apoyo del Estado, más corfo, fomento productivo, leyes de inclusión. Considerar esta zona estratégica para el país y compensaciones por los sacrificios que hace y especialmente propicia una efectiva regionalización. Efectivamente, yo he planteado que se requiere la institucionalidad, me apuntaré en una institucionalidad colonial, que el intendente sea electo por usted, que los Cores sean electos por usted, que avancemos hacia ciertos grados de descentralización aguda o llamado federalismo. Creo en un país más justo, eso significa también las regiones menos infantilizadas, no tratadas como colonia, esa es mi invitación, hay que cambiar en serio. No lo hizo la derecha, no lo hizo la concertación, yo me comprometo. Magallanes elegirá a su intendente. Precisó que en toda América del Sur se elige al intendente, y Chile se está quedando atrás. También que el país es profundamente injusto, porque la economía crece, pero no distribuye, y el pueblo se endeuda. Uno de sus pilares es la educación gratuita. El presidente de la República dice que los hijos de rico no den estudiar gratis. Mucha gente está de acuerdo, y quiero proponerle un camino distinto. Para mí el hijo de rico no es rico, el que es rico es el papá. Y lo que propongo es que los papás paguen más impuestos, los papás de los niños ricos. Un país más justo, un país donde somos todos iguales ante la educación. Yo quiero un país donde haya más justicia, donde cada uno reciba y pague, y trabaje, y reciba lo justo. Un país más libre, donde haya libertad, a partir de una seguridad eficaz, y un país más igual. La igualdad está mal defendida y poco defendida. Y la educación es un debe. Necesitamos una educación gratuita para todos los chilenos. No me molestan las universidades privadas si están reguladas, pero la universidad estatal debe ser gratuita. En comunicaciones planteó que Internet debe ser un derecho, no un lujo, que debe rebajarse el IVA a los productos que están relacionados con este avance. Asimismo, Marco Enríquez Ominami enfatizó que es partidario de un sueldo mínimo regional. Gracias por ver el video.